Nuestros brazos en alto están diciendo Que aunque ganes o piernas, siempre te aliento En un deporte en el cual la paciencia no parece una opción, donde la precocidad parece una demanda constante, los procesos son una utopía y los resultados cortoplasistas la droga inmediata para calmar la realidad, siempre hay casos que nos recuerdan que, pese a los malos inicios, momentos bajos o no tenerlas todas consigo, la paciencia, trabajo y la confianza en su propio talento permiten seguir avanzando. Hoy, en Cielo Embajador, Omar Bertel y el paso a paso. Omar Andrés Bertel Vergara, lateral izquierdo nació en Montelíbano, Córdoba, el 9 de septiembre de 1996, el cual fue descubierto por el ojeador Neis Nieto en 2014 durante un partido en una academia de su tierra, logrando así llegar al equipo juvenil de Millonarios, donde llegó a ser capitán por su rendimiento y polifuncionalidad, teniendo sus primeras oportunidades a mediados de 2017 con Miguel Ángel Ruso, obteniendo así lo que vendrían siendo sus primeros minutos profesionales. 2017 es el año del debut del Chico Cordobes en Copa, jugando apenas 174 minutos alrededor de todo ese año, pues los niveles mostrados por David Machado y luego por Felipe Vanguero, título mediante, hacen que tenga que esperar su oportunidad pacientemente, logrando en esta una asistencia en su primer juego de liga ante Deportivo Cali. Con la quince en la mano y gracias a la cantidad de juegos que permitió el pase a Libertadores y el posterior tercer lugar de grupo, con un pase a Sudamericana, Bertha logró obtener más partidos dentro del primer equipo, debutando hasta en torneos internacionales y empezando a plantear la duda real de su puesta en la plantilla. El mal año del equipo embajador, marcado por reno clasificación a los dos cuadrangulares finales, termina llevando al despido de Miguel Ángel Ruso y la contratación de Jorge Luis Pinto. Entre este barullo, algunos canteranos tuvieron la posibilidad de destacarse en el equipo, entre ellos Omar, lo cual le ha dado una carta de presentación para 2019 y una nueva oportunidad para seguir sumando minutos más allá de los juegos de Copa, donde fue pieza clave para la llegada a semifinales, pero un penal suyo fue parte de la eliminación del equipo Antónce Caldas en esa instancia. El inicio de etapa de Jorge Luis Pinto parece ir por buen camino, en liga sumando bastantes puntos, varios jugadores a niveles altos inesperados y un bloque en Copa Colombia que le daba oportunidades tanto a canteranos como a jugadores de rotación, entre los cuales Bertel asomó, incluso notando por primera vez en su carrera, esto ante fortaleza. Pero unos cuadrangulares con más suerte que fútbol ya que el 5 de junio, del cual recomiendo este video de mi amigo Kike para comprender mejor, harían que no solo se pierda una muy cercana oportunidad de salir campeones, también sería el inicio de la caída del construido por el técnico santandereano, con una nefasta campaña 19-2 que derivó en la eliminación temprana de Copa Colombia y una caída vertiginosa en el todos contra todos de aquel semestre. De nuevo hubieron señalamientos, y uno que mostraba signos de regresión y necesidad de tocar banquillo era Felipe Vanguero, y a ello le tocaba a la puerta un habilidoso pero aún errático jugador de la cantera, que daba bastantes argumentos para, por lo menos, ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador. Durante dos años el nivel de Felipe Vanguero no era el de su versión 17-2, con bastantes desatenciones defensivas, malas colocaciones y poco aporte ofensivo que para nada compensaba a lo perdido en la parte de atrás, y esto durante mucho tiempo fue una realidad para el grueso de la hinchada. Y de a poco el nombre de Omar Bertel agarraba más fuerza, el cordobés sumaba cada vez más minutos, mostraba sus cualidades y parecía que podía darle a esa banda izquierda una renovación a nivel de edad y condiciones. Pero también era verdad que Omar no terminaba de convencer del todo, tenía buenos momentos, en especial con su habilidad ofensiva, pero a nivel defensivo ondejaba alguna que otra duda en el aspecto de marca, como si los estilos de sus entrenadores no fueran con su juego, y sumaba el no tener el minutaje deseado y los años duros del equipo en sí, era demostrado a nivel general lo complicado de encontrar jugadores los que agarrarse como certezas, siendo 2020 un gran ejemplo de aquello. El inicio de la era gamero en el azul no era alentador, dos goles tempraneros ante Pasto en el Campín generaban todo tipo de dudas, y antes de acabar el primer tiempo, el técnico sacaba el mencionado vanguero, dejando claro que parte de la culpa del rendimiento en ese instante era de él, dándole para el siguiente juego ante Cucuta la anhelada oportunidad a Bertel Vergara, cual destacó en ese empate en el general Santander, mostrando tranquilidad y capacidad de dirigir al equipo por esa banda, lo cual le valió para ganarse un lugar casi definitivo en el once, aunque ensombrecido por el pésimo rendimiento general del embajador, el cual antes del parón COVID solo pudo ganar un partido de liga, sumado también a su expulsión en el juego de vuelta en Sudamericana ante el Wiss Ready. Después de la pandemia y sus efectos colaterales, el equipo regresaba ante Deportivo Cali, y Omar en principio parecía tener asegurada su titularidad, pero un error en salida que termina en el gol del cuadro azucarero lo saca de convocatorias durante tres juegos, pero de nuevo el pésimo rendimiento del famoso Frozono no puede ocultarse, y Omar regresa ante Tolima y Águilas, donde no termina de destacarse tanto y convencer del todo de su titularidad, pero justo después de ese juego, ambos laterales sufren lesiones complejas, de las cuales no se recuperan hasta el final de la liguilla de eliminados. Hasta el momento, vemos que a Bertel le había costado adaptarse que sus carencias, normales en posiciones defensivas con pocos minutos, y con el experimento de Elvis Perlaza por izquierda, no harían que 2021 fuera diferente para el de Montelíbano, pero todo cambiaría radicalmente. Aunque empezó de titular, parecía que el Román por derecha y Perlaza por izquierda se sentaría, pero empezaba a entrar y a dejar detalles importantes, como la asistencia ante Pereira en un momento de presión, y al final un mal juego ante Jaguars de su competencia, más la salida de posteriores problemas de Andrés Román, le darían el puesto definitivamente, respondiendo en una versión más asistidora desde el centro. Asociativa hay que romper líneas con sus desmarques y conducción, siendo un arma especializada para desatascar partidos importantes, y de actuar bajo la presión del momento, como ante Atlético Nacional o Junior de Barranquilla. Centros y rupturas de todos los colores en zona de tres cuartos, eran la clave para que Millonar estuviera en verter un generador de juego y ventajas que no tenían en banda desde Machado, siendo todo ello clave para que el cuadro embajador lograra llegar a la final de aquel semestre, y aunque se perdiera aquella serie ante Deportes Solima, en la que jugó una buena vuelta, sería la mejor carta de presentación para su nombre en la élite de forma indiscutida. El segundo semestre de 2021 era el momento ideal para afianzarse como el lateral titular, y aunque sufrió varios problemas de lesiones, su principal enemigo en estos años, y no se acercó en absoluto a las cifras asistidoras de meses atrás, empieza a ganar más peso en sus intervenciones defensivas y seguridad atrás, su otro era gran defecto, y llega a ser mencionado por muchos como la figura del cuadrangular de los embajadores, teniendo auténticas exhibiciones que lo ponían ya en la disputa del mejor lateral izquierdo del FPC, además de anotar su primer gol en liga ante Deportivo Cali. 2022 sería sin duda el mejor año profesional, hasta el momento del jugador cordobés, y en un millo es algo diezmado en el mercado, pero con una gran defensa en la teoría, vemos una versión mejorada de Bertel, tanto en salida como en aporte ofensivo, mostrando detalles de esa habilidad de inteligencia táctica, logrando un equilibrio de sus cualidades, y siendo clave para el manejo del juego para el club con su buen pie zurdo, haciendo cada vez más marcada esa gran sociedad con Daniel Ruiz, y por muchos momentos con McAllister Silva, aprovechando espacios y jugando con el balón en forma más concreta. Y si bien hubo un bache durante el segundo semestre de 2022, y no se termina por conseguir la ansiedad estrella del profesor Alberto Gamero, gran artífice del rendimiento de Omar, el título de Copa Colombia, torneo que lo vio debutar como profesional, y representó una parte importante de sus inicios, le permite adjudicarse su primera medalla de campeón con el club de su corazón, siendo titular e importante. Pese a que le costó al principio de su carrera, y no terminó por ser indiscutible hasta los 25, la paciencia, humildad y trabajo de Omar Bertel, le han permitido poder entrar por la puerta grande, al equipo del que se ha declarado hincha, al que le ha regalado su gran fútbol, y del que esperamos nos siga dando sus mejores años y rendimientos, siempre enfocados en mejorar día a día, y que los títulos puedan llegar pronto. Siendo el factor región es la única preocupación a futuro, la cantidad de calidad de los recursos que atasora este crack, no se ponen en duda, de que es de los mejores laterales en este país. Gracias por tu entrega y talento, crack, que sean más partidos defendiendo esta sagrada camiseta, que lo mejor está por venir.